Lo que hay es una evolución de la historia. Los personajes van creciendo y van viviendo situaciones distintas. Entonces, que no se se madura, no se se crece. Temas nuevos, hay coreos nuevas, hay versiones nuevas. Tenemos, bueno, un invitado muy especial. Tenemos una agenda bastante apretada. Mañana vamos a hacer el ensayo general en el estadio. Vamos a estar presentándonos los consejos por día, 20, 21 y 22, y después vamos a partir. Está la idea, nos comentaron que podía llegar a hacerse la película, pero sería para el final de la cuarta temporada. Pensé que se volvía el cierre de casi Ángeles y todavía falta para eso, así que vendrá en el futuro. También tenemos, bueno, grupos de familia que nos van a ver al estudio, que nos acompañan en el teatro, en el día a día, digamos. Pero yo creo que cuando venimos acá, como es una sorpresa para ellos, y nos ven muy seguido, nos ven todos los días acá, por la calle, lo que sea, es como que nos reciben mucho más infáciles, con más alegria, digamos, de un polio. Y lo que me parece más impresionante es que canten las canciones, sentir que estás como en el resto, porque se saben las canciones del principio al final, y me pareció impresionante eso. Y las cartas describen, digo, que más allá de que obviamente esto no es una carta escrita que se entiende perfecto, pero hacen lo posible y se entienden muy bien. Me pareció de los esos. ¡Suscríbete al canal!